Es la despedida de la máxima figura del fútbol mexicano de todos los tiempos El de Hugo Sánchez y el Real Madrid recibiendo al Paris Saint Germain Así se despide un grande, haciendo el primer gol al minuto 16 El Real Madrid ganaba 1 por 0 Gordillo aparece nuevamente con la casaca merengue Mete este gran servicio, gran remate de Hugo Y el 2 por 0 al minuto 21 La fiesta estaba hecha para el adiós de Hugo Sánchez Reacción del equipo francés, el Paris Saint Germain con este servicio La defensa dejó y el balón El remate del panameño Julio Deli Valdés Y las cosas estaban 2-1 al minuto 30 Para el segundo tiempo Esta jugada por la banda izquierda el cañonazo de César Prate Al minuto 47, Real Madrid ganaba 3 por 1 Un marco sensacional para la despedida de Hugo Todavía vendría esto al minuto 57 Hugo vuelve a aparecer Hugo de Sánchez El último grito de Hugo en la carrera de esta gran figura Así se despidió el gran Hugo Sánchez El máximo de todos los tiempos de los futbolistas mexicanos Siempre recordaremos tus goles Hugo Que te vaya bien Una gran despedida a uno de los grandes Ganó el Real Madrid 4-1 Y no cabe duda que es difícil contener la lágrima Me paseo ya en México en dos ocasiones Estando en Celaya como en Torreón Y en este caso pues ya fue mi despedida definitiva del fútbol profesional Aquí en este estadio Que fue donde ofrecí mis mejores años como futbolista Y luego con la camiseta del Real Madrid Que fue donde desarrollé mis mejores éxitos Entonces no cabe duda que ahora Ya pasa la historia Pero voy a disfrutar muchísimo estos minutos Estos últimos 90 minutos Estaba como una nube Estaba jugando Estaba pisando este césped Tenía esta camiseta Y ahora que estaba soñando Y gracias a Dios que se me cumplió mi sueño